Chau chavales, sean bienvenidos una vez más al canal, nuevo video Como ya vieron en el título del video vamos a reaccionar a todos los jerseys local y visita De todos los equipos de la Liga MX Y pues vamos a empezar rápido, sin antes decir Deja tu like, esperemos llegar a una meta de ahora va a ser de 35, 40 likes Y así veo yo que les gusta Y si llega esta cantidad de like hacemos el de tercer uniforme Que no todos llegan a sacar pero podemos hacerlo Esto se basa meramente en mi opinión No tiene nada que ver si el equipo me cae mal, me cae bien, lo que sea El orden no tiene nada que ver tampoco El orden es como me apareció en la Liga MX Y vamos a ello Empezamos con el Club América que tenemos estos uniformes A ver, no me gusta el de local No me gusta como que el escudo esté en medio en este caso No sé si me hubiera gustado más como siempre Del lado izquierdo La tipografía de acá de hecho es como de clausura 2020 mejor dicho Me acuerdo mucho de ese uniforme porque lo jugué mucho en FIFA Contra amigos en la pandemia y todo Esa parte de si me gusta El color nunca me ha gustado Luego vamos con el Visitante que este si está muy padre Como todos sabemos es una réplica prácticamente Del que llegó a usar Cuauhtémoc Blanco y algunas otras leyendas Este si me gusta está bastante padre Que el cuello esté en amarillo Los tonos también El Nike en rojo Si eres aficionado a la América te recomiendo el azul evidentemente Vámonos con San Luis Equipo con muchos patrocinadores Y que el año pasado y este también le copiaron al Atlético de Madrid Eso no me gusta entiendo que es de la franquicia Pero es prácticamente el mismo uniforme Nada más que con 20 mil patrocinios Pero que están viendo ahí en pantalla Como digo no me alcanza a agradar para nada El diseño padre Los patrocinios le quitan todo lo bonito a la playera El de visita Los colores pues los tradicionales del equipo Antes de que lo comprara el Atlético de Madrid No se me hace feo hasta eso Pero no me encanta Pero pues igual mismo tema Patrocinios todo En este caso si me compro la de local Antes que la de visita A mi entender El cuello le da un toque Pero pues hasta ahí O sea no No pasa vaya Tenemos el de los zorros del Atlas Y tenemos este que Pues bueno No se me hace tan malo Igual Si le quitas los patrocinadores Que tienen abajo el Charlie del escudo Estaría mejor El cuello está padre Eso sí Está muy padre El detalle de abajo del zorro Está muy padre Eso sí Y pues nada El de local Pues más menos Más menos Y el de visita Pues no entiendo Mucho el por qué Es rojo completo Si se llega a confundir Es un caso como el de Monterrey Que pasa mucho Pero ya hablaremos más adelante De eso Pero el rojo El rojo sí está padre O sea aún así Sí está padre No me gusta que sea rojo Porque como digo Pues el primer uniforme También tiene rojo Me hubiera gustado un blanco O un color alternativo Aún así La parte como digo De enfrente Está muy padre Si eres fan del Atlas Obviamente el segundo uniforme Está mil veces mejor Hasta el cuello está padre De hecho pues es cuello Como tipo polo El corte en V al final Muy padre la verdad Los patrocinadores También le llegan a restar Aquí se ven mejor Que en el otro uniforme Me incomoda un poco El hecho de que El uniforme local Tenga rojo Y el de visita También tenga rojo Con los cholos de Tijuana Que tenemos este uniforme De Charlie Ahora sí Miren a mí nunca me gustan Estas líneas Que les llegan a poner Últimamente Pero aquí está padre Tenemos al ladito El perro El cholos cuincle Vaya Y aquí tenemos Como detalles En las líneas Que los detalles Están muy padres Y la playera Está muy sencilla De hecho Pumas Ya llegó a jugar Este partido Jugamos contra Cholos Y la verdad Que el uniforme Se veía bastante bien El caliente se adapta A los colores Que está proponiendo El club O la marca Y todo está muy padre El cuello También es muy padre De hecho es como Tipo este Más o menos No se alcanza a ver Pero es más o menos Como de este estilo Que visita Que a ver No me encanta Pero me gusta Si yo fuera fan de Cholo De hecho me compraría Antes este Porque vemos Como la silueta Dibujada Como en pintura No sé cómo Explicarlo Muy bonito A mí me encantan Este tipo de diseños Hay varios equipos Y creo que hubo una temporada Donde Nike sacó así De ciudades Y así O sea de hecho Hay uno del Atlético de Madrid En azul Con amarillo Estos detalles De que se vea el estadio Y un poco la ciudad Y que sea Más aún Como en pintura Le da más detalle Me gusta más esta La verdad O sea Como significado Al ser fan de Cholo Yo creo que esta está mejor La de la máquina Que se cambió A firma Debuta bien Me gusta de hecho La playera No me encanta No es algo que me fascine E incluso hasta Estas líneas Me gustan Porque van degradados El cuello está muy padre El color Que sea como un Color No tan celeste Creo yo Y las líneas Un poco Como azul marino Dan un buen toque Se ve hasta elegante Vaya Tiene como líneas No en toda la playera En la parte de arriba Como que igual Se va degradando Pero en la parte de abajo Tenemos líneas Que de hecho No se alcanzan a ver Pero si le da Un pequeño toque Muy bueno Y la de visitante También está bonita No me encanta De hecho Si prefiero la de local Si eres fan del azul Prefiero que te des la de local Pero Pues igual Tiene como lo mismo Nada más que lo cambian A un color azul Más clarito Y ya Prácticamente Lo que me gusta De esta playera Es que tal cual Cemento Cruz Azul Y para le contar Con los patrocinadores No es si la de jugador Porque muchas veces Empiezan a incluir Patrocinadores Y tal Pero no se si la de jugador Tiene patrocinadores Aquí en las mangas En este caso No le veo patrocinador Entonces se ve bastante bien Muy bien hecho Lo de firma Con Cruz Azul Pero como digo Me quedo con la de local Ahora tenemos la de Juárez Los de Juárez Que tienen el color verde Aún así El verde Tampoco me encanta Como tal Como para un uniforme Bueno Este tipo de verde Pero aún así Se ve bien Tiene ahí pequeños detalles De la X Que es creo que Un monumento de Juárez Si no me equivoco Tiene algunos detalles Que no alcanzo a percibir Que son Si alguien sabe Déjenmelo en los comentarios Pero el de local Está bien Tampoco tiene tantos patrocinadores Sporelli Aquí si lo hizo bien No como con el Atlético De San Luis Pero la blanca Con tonos grises Está mil veces mejor Está muy sencilla Eso sí Pero incluso Puede llegar a dar Como el gatazo De una polo normal Si la puedes usar En el día a día El cuello Si se me hace Muy como muy elegante Y a veces Eso puede llegar A ser incómodo Que puede ser algo negativo O sea Aquí le damos El punto a la de visita Si te vas a comprar una La de visita Pero vamos Cien por cien Nos pasamos Al Club Querétaro Donde tenemos Esta de local Que no me agrada La verdad Me gusta que el Querétaro Tenga sus colores tradicionales Que si bien lo tienen Es más blanca Que otra cosa Pues me gusta más Como esa combinación Completa Del azul con el negro Aquí no me gusta Igual tenemos Muchos patrocinadores Aquí Pede y Gris Que ese patrocinador Se me hace chistoso De hecho me llega a gustar Lo malo aquí Es que tienen que poner La página web Y ahí le quita Todo lo padre De ese patrocinador Y también El tema aquí Es el caliente Que está muy forzado Demasiado forzado El de acá Que creo que es de gas No me hagas mucho caso El caliente otra vez O sea Como que todo muy encimado Y a la visita Está mejor Pero igual no Por mucho patrocinador Por lo mismo Si estuviera más liso Esta silueta Vaya Pues estaría Bastante mejor Yo me compraría Antes la negra La de visitante Pero ninguna Me encanta Como tal Tenemos la de chivas Que a ver Va a haber polémica Seguramente Porque está bonita Sí Está muy bonita Pero el tema Es que llevo viendo Esta playera Como dos Tres años Le cambian Normalmente el cuello Y aquí como los cuernos Y ya Detalle los cuernos Está muy padre Muy bonito Porque yo lo he dicho Una y mil veces La verdad es que a mí Me gustan mucho Esos pequeños detalles Significativos Y está padre Sí Pero la verdad es que Puma Como que no le echa ganas Se entrega prácticamente La misma playera Bueno la de visitante Que esta sí Probablemente yo creo Que será la más fea De todo el torneo La verdad es que Lo único padre Y lo comentaba con amigos Que le van a chivas Y estaban de acuerdo conmigo Es que el Puma Cambia de color Como de rojo A azul Eso está muy padre La verdad es un buen detalle La playera Parece más de entrenamiento De estas con las que calientan Antes del partido Tal cual de entrenamiento No me gusta para nada O sea Se me hace muy como La de Querétaro Pero al revés Si eres de chivas Yo te recomiendo 100% La de local O Puma Que ha de ver mucho Con chivas Tenemos la de león Que volvemos al mismo caso La de león Está muy bonita El diseño El cuello Está muy bien Esos tipos de cuellos Me gustan bastante La línea De acá de los lados No se ve nada mal Es igual El detalle de león Está muy bonito Y todo el rollo Pero pues los patrocinadores O sea Demasiados al frente Porque al lado Nunca me han incomodado Como tal Pero pues si En frente No me gusta para nada Muy amontonada La playera Pero el diseño Está padre Vamos a ver La de visitante Que es la negra Y la negra Está mil veces mejor Igual el mismo tema Pero aquí los patrocinadores Acoplan un poquito más Si el cemento es fortaleza Se hubiera acoplado Sería una playera Probablemente Como de 7 8 De calificación Las líneas igual Estas están más padres Tienen ahí como rayas Que le hacen bien Al uniforme Se ven diferentes Me gustan bastante Bastante Pero Como digo Los patrocinadores Aún así Si eres fan de león Yo te recomiendo Que te compres La de visitante Está mil veces mejor Algo diferente Llegamos a Mazatlán Aquí No sé No me termina De convencer Del todo Se vería bien De hecho Sin el paquete express Creo que es la marca Lo demás Pues no sé Como que Combinan un poco todo Como que blanco Del cuello Pero negro Pero rayas Pero la línea De acá De los costados O sea No sé Como que Pirma aquí Si no se rifó Con Mazatlán Y la de visitante Está mil veces mejor El escudo Ese tipo de escudo Me encanta Esto está bastante bien De parte del Mazatlán Creo que ya la van a empezar A implementar En las de visitante Creo que está Bastante mejor Parece más de portero Eso sí Y tampoco me encanta Que sean de portero Porque las de portero Llegan a ser como Estilos más llamativos Colores más llamativos Y aquí es un caso Siento yo El patrocinio El recodo El caliente Que se adapta Una vez más Pero el paquete express Me sobra Si en ese paquete express Probablemente Estaría mejor Pero yo te recomiendo Que te quedes Con la de visitante Si te vas a quedar Con alguna Y eres fan de Mazatlán O simplemente Te gustan estos diseños Otra que probablemente También sea mi candidata Para ser la peor Que es la de Los rayos del Necaxa A ver El detalle Vuelves al tema El detalle de los rayos Perfecto Aplaudible Para mí Yo sé que algunos no Pero no sé Está muy rara Y luego el verde Que yo sé que muchas veces El verde lo ponen En patrocinios De Necaxa Y todo eso Yo nunca he entendido El verde En las playas De Necaxa Entonces pues eso Ese verde Como que le quita Toda la atención A lo que realmente Importa Que es el diseño Del jersey Las mangas Se complementan Con el diseño De los truenos Pero como digo Si fueran a lo mejor Los patrocinadores Y vuelves al tema Tres patrocinadores Tenemos enfrente No me gusta Para nada Para nada Para nada La verdad Y la de visitante Está mejor La verdad Se ve bastante mejor Aquí si Los patrocinadores Acoplan a los colores Lo que no me encantó No sé si se hubiera visto mejor Es un poco Mi imaginación Pero pues igual Aquí las mangas No se complementan Aquí si son los rayos Completamente Pero a lo mejor Pensándolo bien Lo hacen mejor playera Entonces Si eres fan de Necaxa O simplemente te gustó La de visitante Es la playera correcta La que tienes que escoger En el caso de Pachuca Que pues bueno Igual los patrocinadores Del color Que las marcas quisieron Que quieren Aquí tenemos Como un monumento De Pachuca Que creo que es Del centro de Pachuca Si no me equivoco No me encanta Esta playera No me llega a agradar Y la de visitante Se ve mejor Pero volvemos a lo mismo Los patrocinadores No sacoplan Si Rochefran Sería blanca Y Cementos Fortaleza Fuera completamente blanco O No sé La gorra naranja O algo diferente Se vería mejor Igual tenemos aquí El monumento Del centro de Pachuca El color Naranja Se ve bastante bien Con el negro Combina bastante bien De hecho el diseño Está muy bonito Igual el cuello Es un poco parecido A este Que traigo ahorita Las líneas Tienen como unas líneas Como no sé Medio raras Que no sé Si signifiquen algo O no Pero la playera Está muy bonita Le ponen los patrocinadores Y le bajan bastante Es probablemente Una playera de 6-7 Obviamente Si eres fan De los Tuzos 100% La de visitante Es la que te tienes que llevar Y ahora vamos Con probablemente Yo creo que La marca Que mejor lo hizo Que es Puebla Con pirma Se ven muy elegantes Los patrocinadores Bastante bien Y ahora Ya encima Que tengas ahí El patrocinio De esta famosa Marca Volkswagen Pues está Bastante Bastante bien El caliente Se acopla A los colores La línea Está muy bien El tono Del azul Yo siento Que es lo que Le da el detalle Al Puebla Para hacerla Una playera Bastante bonita Y de hecho Creo que tenemos Algunas cosas En la franja Como un diseño Bastante atinado Lo del Puebla Y de hecho Lo hacen porque Están festejando El 40 aniversario Mejor dicho De que fueron Campeones de liga En el 82-83 Es lo que dice Queda Contra el Guadalajara Atrás es donde Llegan los problemas Con los patrocinadores Pero Pues bueno Creo que es parte Del fútbol mexicano De menos de frente Se ve bastante bien Y aquí Si le hace Bastante competencia A mi parecer Yo siento que Esta va a ser Una opinión polémica Pero la de visitante También me encanta Y me encanta muchísimo Tiene ahí Como muchas formas Como de estrella Prácticamente Yo creo que Como digo Es alusión A la primera estrella Lo que lo hace Muy elegante Son los tonos Un blanco Muy blanco Y una combinación Como tal En toda la playera De dos azules Azul clarito Y azul fuerte Y encima Tienen como estrellas Entonces Pues vaya Aquí Agarra la que tú quieras Hermano La verdad Las dos están Bastante bien Me gustan Bastante las dos Y pues nada Muy bien Aplausos para Pirman Primer equipo Que creo que hace Las dos playeras Bastante Bastante bien De 10 Las dos Diría yo Y llegamos a un caso Perdonen mi ignorancia Gente de rayados De Monterrey Pero aquí Pero aquí vamos a reaccionar A tres playeras Tenemos esta Que tenemos Las líneas Como en En blanco Y en azul Clarito El tono del cuello En azul marino Igual de esta parte De las mangas En azul marino Entonces Está bastante Bastante bien Este uniforme Me gusta Demasiado La verdad Pero bueno Me gusta más El que vamos a ver A continuación Que no sé Si es el de la El de la Liga MX De verdad Nunca entendí esto Yo busqué En la página de Monterrey Y al menos De que no haya buscado Yo bien Nunca entendí Cuál es cuál Pero esta me parece Mil veces mejor La verdad es que Los detalles Aquí en las líneas Me gustan Los patrocinadores Bien Solo ese codero Un poquito flojea Esta playera Y pues nada El escudo de Monterrey Que creo que es de metal Y muchas veces Gente se llega a quejar De que cuando llegas Al lavar este tipo De playeras Se despinta La otra La de visitantes Bueno muchas Playeras de visitantes De Monterrey Siempre usan Estos colores Blanco Con tonalidades En azul clarito Y en azul marino El codero ahí Estorbando Aquí también El BBVA Esta playera La verdad es que Que no Esta no No la recomiendo Y pues como habíamos Hablado Antes también El problema Que Monterrey Me genera Es que El juego Pues es lo mismo O sea Siempre usan El blanco Prácticamente Como principal O sea A mi entender El blanco Es muchas veces Más principal Que los colores Azules Que vemos En esta playera Y al momento De que Pumas Juega con Monterrey Como que yo siento Que se confunde Y bueno En mi caso Cuando yo jugaba FIFA Pumas Monterrey Siempre era un dilema Escoger Porque también Pumas Usa blanco Pero azul En el otro uniforme Entonces como que No sabía con cuál Distinguirlo Y muchas veces Pasa eso Con Pumas Y Monterrey Cuando juegan Ellos dos Como que yo A Monterrey Le veo la misma Playera Muchas veces Entonces Si me causa Mucho conflicto Si voy a recomendar Una Es la que están Viendo aquí En pantalla La que tiene Como un diseño En las franjas Vaya Vamos con Santos Que hicieron Un diseño Como de líneas Pero como En zig zag Si me explico Bien Pero Pues a ver No me desagrada De todo De hecho Creo que hasta Los patrocinadores Se alcanzan A componer Bastante bien Tres están En una línea Misma Y otra En otra línea Igual El diseño Está muy padre Está bastante bonito El color Ahora si me gustó Las líneas Siento que le restan Y pues igual El tema es que Tiene cuatro patrocinadores Que si bien son chiquitos Pues creo que El Lala Y el Siman Y el Peñoles Creo que los pudieron haber Puesto en las mangas O incluso atrás No sé Me queda El Soriana Me gusta como tal Como patrocinador Pero Si estuviera solo Se vería mejor la playera No está mal Pero tampoco me encanta Y también tenemos El detalle de una S Creo que Si no mal Recuerdo Es un escudo De Santos Que llegaron a usar No me hagan mucho caso Pero pues bueno Ahí está El uniforme Tenemos el de Visitante De Santos Laguna Que la verdad Me gusta más De hecho Tiene aquí en el cuello Como un escudo No sé que sea Si sea un escudo pasado De Santos O que Pero la verdad Me gusta más Tiene como unas líneas Que no terminan De Vaya De terminar En la playera Y la verdad Se ve bastante bien Si soy de Santos Me compro 100% La de visitante Llegamos al caso De los Tigres Campeones actuales Del fútbol mexicano Es con Tigres Voy a comentar poco Y es que Siempre Es la misma playera Con todo el respeto A los Tigres La de local Siempre se me hace La misma playera Entonces pues No Nunca me ha llegado a gustar Sé que luego cambian Detallitos Pero no se llegan A percibir Siempre Son la raya La línea de aquí El Cemex Que obviamente sabemos Que es el patrocinador Al lado siempre tienen El Monterrey Cemex Extra Entonces Pues como que no Ahora lo que cambia Es que la Día Está en medio Que eso está Está bien Pero pues como digo La de Tigres Siempre se me hace La misma playera Ahí bueno La de visitante Está mejor Pero pues bueno Lo único que cambia Es el cuello Las líneas ahí tienen Entre rayas naranjas Y rayas azules Blanca O sea se ve bien Realmente no me encanta igual Pero Se ve mejor De hecho Vemos que El escudo de Tigres Está como en un borde Amarillo Naranja Entonces pues Nada Yo me quedo Si Me tengo que quedar Con una Creo que es la de visitante Tenemos a los Diablos Rojos Del Toluca Que se cambiaron A New Balance Y tenemos esta playera Que está bastante bien Bastante elegante Tiene ahí un poco Los detalles Con unos puntitos Que van uniendo A todos los escudos Que salen En la playera Del Toluca También se ve Bastante elegante Porque nada más Es el Rush France Y se acabó El escudo bien Ahí con Creo que es bordado Si no me equivoco Si no me equivoco O igual es metálico Si es metálico Le bajo Pero no lo alcanzo A percibir El cuello Esto está raro Porque empezamos Con una línea blanca Y al final No sé en qué punto Pero deja de ser blanca Y es completamente roja Es algo un poco raro Pero yo creo que Se ve bastante bien A lo mejor Lo que me puede llegar A incomodar Es la raya de aquí De la manga Que no sé si se alcanza A ver ahí En la imagen La de visita Que tenemos igual Como unas líneas Que son como una estrella Al final Que son varias estrellas Que al final La hacen una Esta no me encanta Como que esos detalles En oro Creo que es Si no me equivoco Como que no No le encuentro Como el sentido Como que Muy desparpajado O sea no sé No Esta la verdad no Y de hecho Incluso cambia El patrocinador Arey Vela No sé Si así se diga Si así sea La imagen que tengo aquí Es esta Y pues no New Balance Hizo bastante bien El trabajo Con la de local Que es la que te recomiendo Si eres diablo La de visita No me encanta Pero puede ser algo Diferente a la colección Bueno llegamos A la de los Pumas La del mejor equipo De México Si señor Tenemos esta playera blanca Que ya reaccioné a ella De hecho se había filtrado Bastante tiempo antes Como es de costumbre Alguien me dejó En los comentarios Que se parece mucho A la de la temporada 2014 2015 Si no me equivoco La del tercer uniforme Y la verdad Tiene bastante razón Con las mangas Que tienen aquí El borde En azul marino La playera muy sencilla En este caso Lo único que cambia Prácticamente Bueno pues es un poco El modelo Que tiene aquí Como el círculo No sé Ese modelo Pero no me encanta De hecho La vimos En los uniformes De la temporada pasada Y tenemos Obviamente Que el Puma Está Como Según esto Era de piedra Volcánica Pero Creo Yo lo dije antes Que se parece mucho A un cómic Y creo que así Si ven como patrocinaron El once de Pumas En el partido Contra Xolos Ahí se alcanza A ver que si es Como de cómic Entonces creo que Le llegué a atinar Y la de visitante Sin más Creo que se me hace Muy A mi En mi pensar Se me hace muy parecida A la que tenía El logo de la Unama Dentro del Puma Pero Pues bueno Sin este tipo De mangas Que las tiene en oro Y aquí lo que cambia Y que aquí Si es de piedra volcánica Como varios dicen Que también se parece A la 2020 2021 Si no me equivoco No 21 22 Y que se parece demasiado Las líneas De hecho Casi ni se alcanzan A ver Yo creo que en persona Se van a alcanzar A ver más Evidentemente Aquí no se alcanzan A ver Si eres fan de Pumas Como yo Obviamente La azul es la que Te tienes que comprar Pero vamos Segurísimo Si eres coleccionista Como yo Pues obviamente La blanca y la azul No pueden faltar En tu colección Prácticamente Esas son Todas las playeras Del fútbol mexicano De local y visitante Dime para ti ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿La que menos te gusta? ¿La que sí te comprarías A pesar que no es tu equipo? Si te gustó Como digo Deja tu like Comenta Suscríbete al canal Activando la campanita Gracias a todos Los que están suscribiendo Sígueme en mis redes sociales Que ahí estaremos Dándole en Instagram En TikTok Si es que gustas Nos vemos en el próximo video Ya saben Un wey hasta donde quiera que estén Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!